Unos dicen que Jalisco y otros que Michoacán Y el decir la verdad De eso me encargo yo Cuchpilas Zacatecas Fue el que lo vio crecer Gritando quiero pollo Y un puerco pa' comer Si come carne Se le enronche el cutis Si come queso Le da comezón Él es un chavo Muy delicado Y ahora todos le dicen De vacilón El alérgico El alérgico Dicen todos al verlo pasar El alérgico El alérgico Dicen todos al verlo llegar Música Unos dicen que Jalisco Y otros que Michoacán Y el decir la verdad De eso me encargo yo Cuchpilas Zacatecas Fue el que lo vio crecer Gritando quiero pollo Y un puerco pa' comer Si come carne Si come carne Se le enronche el cutis Si come queso Le da comezón Él es un chavo Muy delicado Y ahora todos le dicen De vacilón El alérgico El alérgico Dicen todos al verlo pasar El alérgico El alérgico Dicen todos al verlo llegar Dicen todos al verlo